Estamos a 20 días del inicio de una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, en este caso la edición número 27, y aquí en este predio ferial se concita la atención de todo General Alvear para llegar hasta aquí, para conocer la exposición comercial, industrial, para ver los espectáculos artísticos, para el almuerzo oficial, para todo lo que tiene que ver con el aspecto ganadero de la zona. Y es en esta tranquera, precisamente, la del ingreso al predio ferial donde todo va a comenzar. El miércoles 7 de mayo a las 20.30 aproximadamente, aquí se lleva a cabo la inauguración de una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas, con el discurso del Intendente Municipal, el corte de cinta y el ingreso de todo el mundo para conocer cómo es una nueva exposición ganadera. Aquella de la vieja fiesta del ternero mendocino, que año a año se va renovando y creciendo. Nosotros los invitamos aquí en Cable Panorama a hacer un recorrido hoy a 20, 21 días del comienzo por este predio ferial. Todavía no hay muchos trabajos, pero ya hay algo, y se lo vamos a mostrar a continuación aquí en Cable Panorama. Este es otro de los lugares más transitados de la fiesta ganadera. Aquí en el exterior se lleva a cabo lo que es la exposición agrícola ganadera, que año a año va creciendo y se nota que es de mayor importancia con la presencia de firmas de nivel nacional e internacional. Y en el fondo las carpas, que con sus distintos colores la identifican, va la exposición comercial y artesanal que tanta gente recorre durante estos días de mayo aquí en este predio de la Cámara de Comercio. El sector este, el de las carpas, que nos indicaba la gente de la Cámara de Comercio, sus dirigentes, Rosales, que es el encargado de esta exposición, va a ser ampliada este año. Todavía no sabemos cómo está la incógnita y la expectativa, pero va a haber más capacidad para la exposición comercial a través de algunas carpas nuevas que se van a instalar aquí en este lugar. El jueves es el día dedicado a las escuelas, las famosas ya visitas guiadas. Una gran cantidad de niños y adolescentes pertenecientes a las escuelas primarias y secundarias de General Albert transitan esta avenida que tenemos de fondo y recorren, por supuesto, todo el predio para tener mayores conocimientos de lo que es esta fiesta nacional de la ganadería de zonas áridas. Visitas guiadas que están a cargo de gente que se ha venido especializando durante el año y que son quienes les enseñan, les dan indicaciones a todos estos chicos que junto a sus maestros llegan hasta aquí. Y de paso, aprovechamos también para mostrar el playón donde se instala lo que es el famoso patio de comidas, que tiene una intensa actividad durante todo el día, pero durante la noche eso se intensifica, porque allí hay números artísticos permanentemente, comidas para todos los gustos, bebidas también para todos los gustos. Este es el playón donde noche a noche se instala el patio de comidas de la fiesta de la ganadería. Y aquí estamos frente a la casa que sirve como atención a la prensa durante los días de la fiesta nacional de la ganadería de zonas áridas. Casa que fue construida, como lo indica su cartel, allá por 1912 y que perteneció a la familia Guío, quienes eran los propietarios de la finca que había en este lugar. Aquí, precisamente en este sector, es donde se concentra la actividad del viernes por la mañana, porque aquí queda inaugurada lo que es la muestra ganadora, se entregan los premios a los ganadores de esta muestra exposición ganadera. Además está la palabra oficial por parte del director provincial de ganadería y la palabra de la Cámara de Comercio por parte del presidente de la específica de ganadería. Todo eso sucede durante la fiesta, durante el mediodía, podríamos decir, del día viernes y concentra también a una gran cantidad de gente, especialmente a muchas autoridades que se llegan hasta este sector. Con el fondo de los corrales nos sirve para contarles, para decirles que el viernes a la tarde la actividad de la fiesta pasa por ese lugar, precisamente allí donde están embretados todos los animales que llegarán aquí para luego, en horas de la tarde, realizarse y después del almuerzo de los ganaderos, realizarse lo que es el gran remate de la fiesta nacional de la ganadería, donde llega muchísima gente a distintos lugares del país para comprar los animales que aquí se exponen y donde se consiguen, según lo hemos visto en los últimos años, muy buenos precios. Quizás es el acto central, el sentido central de esta fiesta nacional de la ganadería de Zonas Arias el remate que se lleva a cabo aquí, en estos corrales, el viernes por la tarde. Este es el sector más famoso de la fiesta de la ganadería. Aquí, en este callejón, podríamos decirles, es donde se instalan los costillares que luego son servidos en el almuerzo oficial. Costillares que han aparecido en todas las fotos, en todos los afiches, en todos los videos, con que se promociona la fiesta nacional de la ganadería de Zonas Arias, como por ejemplo sucede hoy en la ciudad de Buenos Aires, donde se está haciendo el lanzamiento. Todavía quedan restos de carbón del año pasado, de la gran cantidad de costillares que se asaron aquí, en este lugar. Y a mi derecha está el salón principal, salón que va a albergar, no solo el almuerzo oficial el sábado por la mañana, sino lo que espera muchísima gente de General Alvear, como son los espectáculos artísticos, que se los recordamos, ya que estamos. El miércoles, la actuación del chaqueño Palavecino. El viernes, la llegada de María Marta Serralima, y se cierra todo el sábado con un recital de Jorge Rojas, aquí, en este salón de espectáculos, inmenso salón de espectáculos, que tiene el predio de la Cámara de Comercio, que se utiliza para esta fiesta de la ganadería. Y como siempre, la actividad de esta fiesta ganadera, esta fiesta de los alberenses, culmina aquí, en este campo de Doma. En el día más convocante en lo que a público hace, es impresionante la cantidad de gente que los domingos de la fiesta nacional de la ganadería de zonas áridas, llegan hasta este lugar. Ya Carlos Bebe y Paolo nos habían anticipado que va a ser una jineteada espectacular, como nos tienen acostumbrados quienes organizan este evento. Aquí es el cierre de la fiesta nacional de la ganadería de zonas áridas, que en muy poco tiempo más se pone en marcha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!